Complementos para el cuerpo que funcione, la vitamina C, A, para la vista. Conozco la vitamina E, que utilizan como cápsulas para la piel, las que están en los vegetales, y algunas otras como las de las frutas. Pues sí, depende de lo que comas, la A, la B, la C, la D. ¿Son las que son esas? Pues sí, más o menos. Sí, todo en exceso es malo, porque sobreestimula, supongo que algo en nuestro cuerpo puede llegar a funcionar a lo mejor como alguna sustancia que nos hace daño en algún momento. ¿Son complementos para hacer funcionar bien nuestro organismo? He escuchado de las vitaminas A, B, C, que ayudan al buen funcionamiento de la vista, mantener una piel saludable. Vitaminas para el cuerpo son las que te ayudan a estar bien contigo, ¿no? Como la A, la B, la C. O vitamina A, lo de la vitamina B12, o ese tipo de cosas. Yo juego básquet, entonces normalmente lo que nos dan a nosotros es vitamina B12. Y ya de ahí, pues, lo que sabemos normalmente, vitamina C, vitamina A, cosas así, ¿no? De repente se dice que la vitamina A y la vitamina C en mucha cantidad es malo, ¿no? Pero sí, más o menos sí sé. Complementos para, no sé, mantener sano el organismo. Vitamina A, la E, la D, la E, C. Pues son nutrientes que ayudan al cuerpo para ciertos tipos de funcionamiento, como por los huesos o algún tipo de articulaciones. Hay diferentes tipos de vitaminas, tanto como las que produce lo que es de las plantas, algunas frutas, tanto como las que son químicamente. Se dice que estos tipos de nutrientes son más, ayudan más los que son por naturaleza, ¿no? Como el plátano, el potasio, todo eso que lo podemos encontrar, ayudan más a este tipo del organismo. No, no somos en exceso, pero porque precisamente así como te las tomas, al caminar todas las vas secretando.